el alimento el alimento que yo compro que queda tú no me compras el alimento tú vienes a la mía espérate oye vamos a un juego con los meses del año ustedes saben los meses enero febrero marzo abril mayo y sigo yo y así sucesivamente pero oye como el juego oye como el juego oye como el juego por cada mes que uno vaya a decir tiene que decir un ejemplo se me va a timer como una flor empiezo contigo henry se me va enero como una flor a febrero como una flor voy yo ahora se me va a marzo como una flor sigue tío es a mí que me toca si mamá no a ti no te toca no yo voy al juego yo voy vamos de nuevo yo voy espérate espérate pero espérate vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo vamos empiezas tú se me va enero como una flor se me va a febrero como la flor voy yo se me va a marzo como una flor no 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 diga lo bien se me va a abrir que tu maldita madrina se me va en vez de abrir me va a abrir y termina no lo voy a decir me va a obligar me va a obligar que si me va a obligar no que te va a obligar a ti por una sencilla no que te va a obligar de abrir